¡Mexicanos y mexicanas! ¡Este es el orgullo de ser sonorense! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Moreno! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Que vivan los héroes que nos dieron patria, independencia y libertad! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva Sonora! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bien, pues acaba de ocurrir el grito en Palacio de Gobierno, acá en Hermosillo, Sonora. Bueno, aquella convocatoria que se decía, lamentada, más grande, una cosa, disculpen ustedes que no tengan el nombre exacto. Bueno, pues no ocurrió, no ocurrió el operativo implementado por las autoridades, el operativo de contención, esta serie de vallas, de cercos. Suponemos que funcionó de plano, pues la organización de aquel grupo de Ciudadanos no fue exitosa o las dos cosas. Estamos lucubrando, especulando. Lo que sí es que el grito pues ha transcurrido sin demasiados sobresaltos. Un poco temprano nos parece, hace unos momentos nos informaron que el gobernador iba, estaba a punto de llegar. Llegó sin que nos percatáramos, llegó, entró a Palacio sin que nos percatáramos y empezó a dar el grito en una especie de madruguete. Porque, ahí está diciendo Dios y la gente le dice Dios con mucho gusto. Son las 10 de la noche. Estaba cantando Lupita Pineda y de pronto dice, ahorita vengo, espérenme tantito. Se mete al escenario, sale del escenario. Y lo siguiente que vemos en una cuestión de pocos minutos, muy pocos minutos, es ya el gobernador y su familia y las demás autoridades en el palco, ya a punto de dar el grito. Así es que, así las cosas. Y bueno, podemos mencionar que la ciudadanía ha estado bastante, pues no sé, casi, casi, casi apática yo creo, ¿no? Aunque Lupita Pineda estaba cantando muy bien, con la voz maravillosa que tiene. La mayoría de la gente estaba muy tranquila, sentada, quizás sea el calor, quizás sea el poco entusiasmo. Aunque a la hora del grito, con los vivas del pueblo, pues se oyeron, no sé si igual que todos los años, yo creo que casi igual. Y bueno, pues probablemente, si la gente se queda aquí otro rato, si la gente se queda aquí otro rato, pues bueno, quizás ya se prenda un poco más el ambiente, quizás no. Muy contento se ve el gobernador diciendo adiós a todas las personas que le dicen adiós desde por aquí. Muy contenta su familia, una amplia sonrisa, amplia sonrisa de su señor esposa. Y el cielito lindo de fondo. ¿Y la luna allá? La luna de septiembre, este caluroso septiembre acá en Hermosillo. Allá un solitario guardia en este balcón. Ah no, no es solitario, son dos. ¿Cómo nos han tomado fotos, Dios mío, de mi vida? A nosotros, acá los que andamos en este negocio. Somos los más fotografiados, yo creo. Bueno, no, eso es una exageración. Ahí está el señor Alejandro López Caballero, presidente municipal. Estoy diciendo adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!